¿Qué le pasa a Plaza Wincul? ¿Cómo está Plaza Wincul? Hola, buenos días. Plaza Wincul, es todo un tema. Bueno, a Plaza Wincul le pasan muchas cosas, por la desidia, por el abandono, por las faltas de obras. Yo creo que lo que nosotros estamos buscando en este momento es hacer un cambio, un cambio importante en la ciudad. ¿Y por dónde empieza ese cambio o cómo empieza ese cambio? Y bueno, lo principal en todo esto, creo que lo más importante es que nos hayamos juntado varias colectoras que más allá de nuestras ideologías políticas hayamos logrado congeniar, digamos, para seguir a un mismo candidato. porque entendemos que dejando las diferencias de lado, el objetivo de todos es tener una mejor ciudad. Bien. ¿Por dónde habría que empezar ese cambio? Y ese cambio, obviamente, por los servicios básicos para toda la población. Y para la gente que tiene, porque, digamos, hay todo un grupo de vecinos de la ciudad de Plaza Wincul que ya tienen los servicios básicos, ¿cierto? Para esa gente, ¿cuál es la oferta, qué es la propuesta o qué es lo que hay que cambiar? Lo que pasa es que atrás de eso hay una obra importante que hay que hacer, que no tenemos reservorios de agua. Entonces, no hay agua ni para los que no tienen el servicio, ni para los que tenemos el servicio. Supuestamente lo tienen. Sí, porque, bueno, siempre se prometió en todas las campañas políticas el canal de Chihuido que nunca estuvo. Claro. Y bueno, hay que buscar una solución, o sea, buscar de hacer reservorios de agua para que toda la ciudad pueda tener el servicio, no solamente como hablábamos, los que no lo tienen, sino los que tenemos también. Claro.